Conocen mis frescos, 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 frescos Conocen mis frescos, frescos, frescos Y bueno, 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 hola ¿Qué tal mis chismos? ¿Cómo están? El día de hoy es para que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy les traigo unos chismesitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido para las noticias que les traigo preparado para el video del día de hoy? Pues empecemos con que el día de ayer Kuno se hizo tendencia en Twitter Sí, así es, tal cual Y esto porque básicamente hay un motivo muy razonable para que se hiciera tendencia Kuno Y es que apareció en TikTok su anuncio junto con no sé qué marca Y tampoco la voy a decir porque vaya, no es de mi interés decirla a la marca con la cual le trabajó Kuno Para que apareciera su publicidad Pero el caso es que varias personas estaban tirando hate en Twitter Qué sorpresa, ¿verdad? Diciendo que no querían ver a Kuno en TikTok Que no les gustaba abrir inmediatamente TikTok y que veían la cara de Kuno Entonces pues vaya, empezaron a tirar hate, ¿no? Por su parte, pues Kuno en sus redes sociales empezó a festejar esto mismo Que apareció en este anuncio publicitario Y que aparecía para básicamente, forzosamente en TikTok durante un buen rato esta publicidad Entonces pues vaya, al final la gente empezó a tirarle hate a Kuno Y fue por lo que se hizo en cuestión tendencia Y también obviamente por algunos fans que lo estaban apoyando con su publicidad Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Arcadia y una corrección que tengo que hacer respecto a este tema Y el video que hice el día de ayer A ver, empecemos porque Arcadia mencionó que va a traer nuevos integrantes Aparte de los que ya mencioné igual el día de ayer Pues está mencionando igual en su cuenta de Twitter oficial Que van a estar nuevos participantes Así es, y dieron en cuestión los nombres Los nuevos integrantes van a ser Elishuri, Debraxter, Paracetamor Si se le he corrido, parece que es nombre de un medicamento XX Stratus Y bueno, esos son en cuestión los nuevos integrantes que van a participar en Arcadia Pues también quiero hacer una corrección sobre lo que dije el día de ayer Sobre el tema de Willy Y es que varias personas me estuvieron mencionando que Willy Rex realmente no se iba de Arcadia Ya que él mismo había mencionado que no estaba jugando Arc Porque tenía problemas con su PC O estaba esperando que se hiciera nueva actualización Para algo así, ¿no? O sea, sí, o sea, está bien, ¿no? Simplemente yo dije una duda que había en cuestión No lo afirmé tampoco Porque era raro que Willy Rex estuviese subiendo de constante Arc Y que de la nada pues dejase de hacer directos del propio juego, ¿no? Sin mencionar que igual Willy pues tiene una PC de la NASA Y esto es muy extraño Pero ya veremos, el tiempo al final de cuentas siempre da la razón Y veremos quién tenía... Bueno, no razón, sino veremos qué es lo que ocurre Si realmente Willy la dejó por completo a la serie O si verdaderamente fue porque su PC le falló Ya veremos, ¿ok? Eso pues todavía está en esperita Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre The Gref Y es que ya les había mencionado el día de ayer Que el señor Gref quería hacer un evento especial Para el 8 de marzo, Día de la Mujer En donde quería tener a varias streamers Para jugar y hacer un evento Yo supongo que de Fortnite Para festejarle su día especial, ¿no? Festejarlo con puras mujeres Bueno, yo lo comenté Está bien, pero... También hay un poco ahí como de bienquerismo Por parte de Gref, ¿no? Por otra parte, igual Gref anunció el día de ayer Mediante un video que su novia va a empezar a hacer directos Justamente el día 8 de marzo No hay ningún problema, ¿ok? No porque sea la novia de The Gref Significa que, ¡ay! Tienen que tirarle hate Porque, ¿cómo es posible? Ya está arrancando con muchos números Eso es absurdo No hay ningún problema Donde sí está gracioso el asunto Es que va a empezar justamente el 8 de marzo Día de la Mujer Pues para aprovechar un poquito ese boom, ¿no? Esa expectativa que hay del día de la mujer Pues, ¿cómo no? Ponerse a hacer streams ese día Y que Gemma, la novia de Gref Se ponga a hacer directos Pues no hay problema en sí Pero sí se ve igual un poquito aprovechada la situación, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Riggs Y es que aparentemente Están haciendo una petición en redes sociales Para liberar a Riggs Sí, así es O sea, esto es absurdo Porque Riggs tal cual Admitió que era culpable prácticamente O sea, dijo efectivamente Que sí cometió el delito Entonces, pues, no hay ni por dónde Por dónde salvarlo a Riggs Lo que sí Y como lo mencionó Dallas En su video del día de ayer Es que efectivamente Todo esto se movilizó rápido Que arrestaran a Riggs Por el simple hecho De que fue un tema muy mediático Y querían dar El gobierno de la Ciudad de México De que estaban haciendo algo Sí, eso es cierto Porque efectivamente Hay otros casos De literalmente diputados Que están siendo A-ta-ta-ta-ta-ta Senados, ¿no? O lo de Félix Salgado Que también es muy mediático Ese tema Pero bueno Como básicamente Es del partido De nuestro señor presidente Pues ahí las cosas Pues ya no se agilizan Tan rápido O sea, es que aquí Realmente meter El tema político De que sí uno Que sí otro No creo que vaya por ahí Más bien creo que es como Que Riggs Realmente no tiene Ningún tipo de influencia En la política Pues evidentemente Se les hacía más fácil Arrestarlo Sin que todavía Exista una sentencia Porque todavía falta Que tenga Riggs Su sentencia Y eso puede tardar años Entonces pues va a estar Durante mucho tiempo más Aparte de su sentencia En prisión Así que bueno Espero que esto se haga Porque verdaderamente Se sepa al 100% Que Riggs es culpable Porque imagínense Si es una persona Inocente O sea, no me refiero a Riggs Sino un tema aparte De que sea en este caso Muy mediático Y que lo arrestaran Sin tener pruebas Pero por el único hecho De que es muy mediático El tema Pues ya lo hayan arrestado Pues ahí sí Como que Deja un pelín ¿No? Que desear Esta situación Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a Esta siguiente y última noticia La cual es sobre Auronplay Y es que un youtuber En cuestión El día de ayer El cual se llama Otaku Fansite Se dirigió Directamente a Auronplay Con un video El cual se titula Auronplay Tenemos que hablar Y es que en cuestión Nos muestra una captura De como desde hace Prácticamente un mes Desde el 2 de febrero Bueno ya un mes Que le pusieron Un strike Aparentemente Porque esta persona Usó un pequeño extracto De un directo De Auronplay Por lo cual La network Uplanet Le quitó su video Porque nada más Había usado un clip Entonces menciona Que no quiere tener problemas Que ya contactó Con la network Pero nadie le hace caso Y que quiera hablar Directamente con Auronplay Para ver si se puede Solucionar esto Ya que se le hace Injusto Porque venía teniendo Un crecimiento Bastante bastante bueno Y gracias a este strike Ya no solamente Es que ya no pueda pedir Su placa Su verificación En el canal Porque literalmente Si llega a hacer Un análisis exhaustivo Como se suele hacer Para dar el verificado Y la placa Pues no le van a terminar Dando nada Porque van a ver Que tiene un strike Y esto pues Ya no solamente Le afecta Para estas cosas Sino porque Igual le puede afectar En visibilidad Porque es cierto Cuando tienes un strike Pues normalmente YouTube empieza A ocultar Un poco más Tu contenido Y estoy seguro Que básicamente Si Auronplay llega A ver esto Le va a quitar El strike Porque vaya Si no está incumpliendo Con ninguna norma Este hombre Pues no hay necesidad De que tenga Ese strike Pero aquí Pasó algo curioso Y es que La network YouPlanet Le puso Este strike Seguramente Porque tengo yo Mis teorías De que Básicamente Usó Efectivamente Un extracto Del directo De Auronplay Pero sin embargo El clip Que usó Fue de un minuto Seguido Continuo De un minuto Completo Porque a mi Igual me había pasado Que YouPlanet Me había bloqueado Un video Por un clip Que duraba Más de un minuto Pero sin embargo De ahí No he tenido Ningún problema Con esta empresa Con ningún video De Auronplay Porque trato De hacer los videos Los clips Que suelo usar De YouPlanet En este caso De Auronplay Que duren Menos de un minuto Entonces aquí Creo que el error Que cometió Este YouTuber Este compañero Fue usar un extracto Que dura Más de un minuto Pero como sea Es Fair Use Puede usarse Perfectamente Pero como hay canales Que solían resubir Los directos O solían resubir Directos Prácticamente completos De los YouTubers Pues efectivamente La Network Usaba este tipo De herramientas Para bloquear Absolutamente Este contenido Y que tampoco Se lucrasen De algo que Pues obviamente No tenía nada De Fair Use En este caso Si que está correcto Pero creo que Aquí hay un problema Y de igual forma El no contactar Con los creadores Porque también Hay un compañero Jumpy Que le pasó Exactamente Lo mismo Y de igual forma Que este buen Hombre Mamadísimo Trató de contactar Con YouPlanet Pero sin embargo Ninguno de ellos Le respondieron A Jumpy Y por lo que nos cuenta Este hombre Tampoco le han Respondido Absolutamente nada Entonces creo que Ahí ya si hay un problema Porque creo que Tendrían que estar Más al pendiente De esto ¿No? Auronplay De igual forma Nos ha mencionado La relación que tiene Actualmente con YouPlanet Recordemos que Igual el propio Auronplay Y Wismichu Se decían Que eran Cofundadores O socios De en general De la empresa YouPlanet Así que ellos Tienen un control Importante ahí Tengo a mi agencia YouPlanet Que es la agencia Que llevo toda la vida Que es la agencia Que me ayuda A la hora de producir Un video De tomar ciertas decisiones Yo creo que Claro los necesito En mi vida laboral Por supuesto Por cierto Hablando de Wismichu Han estado bloqueando Igual videos En donde se están Haciendo reacciones Sobre el video De así sigue siendo Dallas Review De Wismichu O sea han estado Bloqueando por completo Estos videos Por igual la empresa YouPlanet Pero bueno Es básicamente Lo que está ocurriendo Simplemente no hay que usar Extractos De videos de más de un minuto Y también creo que YouPlanet Debería responder A los creadores de contenido Que se están quejando De esto Porque como les comento Si AuronPlay Se llega a enterar De algo así Estoy seguro que Quita el strike Porque no tiene ningún problema Con que usen Un pequeño fragmento De sus directos Mientras que sea legítimo Estoy seguro que no tiene Ningún problema El señor AuronPlay Pero bueno Es lo que hay en cuestión Ustedes que piensan De este video Saben que lo pueden En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión De todos estos temas Sin más que decir Yo los estoy viendo Hasta en el próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!